En esto que mencionabas, Adriana, ¿se acerca un poco a todo el tratamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado al derecho a la verdad? Es decir, en esta lógica de explicarle a los familiares, ¿no? Por supuesto, yo creo que una investigación bien conducida, una investigación diligente, es la mejor garantía para el derecho de las personas o de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad. Y sabemos que los estándares internacionales dicen que este derecho no se satisface con cualquier versión, con cualquier explicación, sino con una explicación suficientemente investigada y además donde se escuche la propia interpretación de los hechos que tienen las personas víctimas.